Música Música Es el otro Que soy el hombre de tu vida Pero en cuestión del amor fallé Hoy quiero demostrar, demostrar el lento que nadie cambia Vengo a reconocer Chile, Chile, Chile Yo estoy malo Yo este le tengo que dejarlo ir Yo encuentro que a ti todo ha terminado Esta historia no es mucho bien Yo estoy malo Puedes decirme cualquier cosa Menos que yo no te amo Yo estoy malo Yo estoy malo Yo estoy malo Porque yo te amo Una letra, una chica Una chica Una cosa, no te No me hagas ni a mí 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 Yo te voy a tocar Teno, dios, mi corazón Padre, mamón No me hagas ni a mí No me hagas ni a mí Pero no me hagas ni a mí No me hagas, pero no me hagas ni a mí ¡Exclusivo! 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 ¡Suscríbete!